¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí sea Oduark y estamos una vez más en Call of Duty Advanced Warfare y esta vez os traigo una nueva serie que voy a empezar al canal, una serie que he visto que ya han hecho muchos youtubers pero también he visto pues que a mucha gente le gusta, entonces pues me ha apetecido hacerla sé que habrá la típica persona que tal vez diga que me he copiado de, pero bueno, podéis decir lo que queráis yo sé que el que comenzó a hacer esta serie de comunidad española me parece que fue Shoki y Shoki dijo que todo el mundo podía hacer esta serie, así que que alguien tenga la idea pues no me parece mal que otra persona la coja y la haga, ya que cada uno tiene su forma de comentar y cada uno tiene su forma de hablar, así que sin más dilación voy a proceder a abrir los suministros como veis ya tengo aquí una tanda de 3, lo que haré será abrir 3 tandas de 3 es decir, 3 suministros ahora, 3 suministros después y otros 3 suministros después y sobre todo lo que haré será, dependiendo de la cantidad de likes que tenga el vídeo pues en los siguientes episodios abrir una tanda más es decir, si el vídeo llega a 10 likes, lo que haré será abrir una tanda más de 3 suministros por cada 10 likes que coja el vídeo tendréis una tanda más ya sé que yo muchos likes no suelo llegar a tener, pero seguramente hasta 10 cuando suba el siguiente episodio sí que tendré, así que serán 4 tandas en vez de 3 así que sin más dilación vamos a proceder a abrir los suministros y esperemos que nos toque algo bueno comencemos con el primero allá vamos vamos vamos, vamos elite ¿cómo? ¿cómo que no hay elite? ¿por qué no hay elite? y además tengo el arsenal completo o sea que tengo que ir a liberar unas cosas bueno, pues me ha tocado el atlas 20 milímetros carnage y es un atlas muy bueno ya que le sube uno el daño y uno la precisión y no le baja nada bueno, le baja los cargadores pero realmente tampoco es que los necesite muchos así que es un franco bastante bueno y vamos a abrir la siguiente tanda ahora nos vemos voy a vaciar unas cuantas cosas esto lo tendría que haber hecho antes y bueno, ahora nos vemos bueno chicos, ya volvemos a estar aquí como veis ya he vaciado un poquito el arsenal he quitado bastante basura que tenía por ahí metida armas que no uso nunca ropa que no uso nunca porque en realidad aunque guardemos las cosas al final acabamos usando dos o tres cosas no de lo que nos dan así que vamos a abrir el siguiente suministro y a ver si de una vez me toca una arma elite abrimos vamos elite otra vez dos madre mía tío vaya vaya basura de tanda o sea, esta primera tanda está siendo mierda no me ha dado o sea, dos suministro me da dos cosas por suministro perfecto o sea, me paso como unas tres horas para conseguir tres suministros y después solo me da dos cosas por suministro y además ninguna es elite y me da refuerzos cadete pedazo de mierda o sea, me cago en Michael Condry el día que se le ocurrió poner esto de verdad bueno, nos queda un suministro y como es el último suministro voy a hacerme un ritual yo que sé voy a inventarme una palabra que tengo aquí apuntada y ahora entenderéis por qué he escogido esta palabra digámoslo ahora entenderéis vosotros por qué he dicho esta palabra así que abramos el suministro quiero una elite por Dios ¡élite! 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 ¡Dios mío! ¡eh! aquí tenéis estas palabras estas palabras que acabo de decir son la puta clave tres élites no es un elite muy bueno además de que manda una Amelie que es una mierda que le baja el daño y la precisión que es lo importante pero no o sea no sé por qué el oír elite tres veces en un suministro me acaba de alegrar el día en serio estas palabras que acabáis de oír decirlas siempre antes de abrir un suministro porque como veis os darán tres élites a la vez sé que ahora que me han tocado tres élites pues estaré un año entero sin que me vuelvan a dar otro élite además me han dado mierda además lo tengo todo repetido sí lo tengo todo perfecto y bueno ahora nos vemos en la siguiente tanda hasta ahora bueno chicos ya estamos en la tanda número dos y como veis se me ha bugueado y no sé por qué me ha dado cuatro suministros no se ha cabenido eso sabéis que el tope es tres pero no sé por qué tengo cuatro así que sin más dilación vamos a abrir el primer suministro y cruzar los dedos para que tenga algo bueno abrimos vamos 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 oh oh no mierda madre mía es que me quedo pego cada salto cuando oigo élite de verdad bueno las armas son bastantes malas está la m1 de ente es mala ya de por sí y la epm3 está pues a ver es que esta arma en sí es una basura es pura mierda entonces este modelo pues seguramente sea bueno en lo que consiste esta arma pero es que la arma no deja de ser basura así que pasamos al siguiente suministro vamos a ello ábrete y no oh oh ole 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 joder ole madre mía estoy feliz estoy feliz estoy feliz porque esta arma la llevo buscando desde hace mucho tiempo la vi un día en buscar y destruir y y me gustó bastante además de sumino de daño y mola mucho el estilo que no sé es porque me dice que no la tengo comprada sí sí que la tengo y bueno voy a vaciar unas cuantas cosas porque veo que tengo el arsenal lleno y ahora nos vemos para abrir los siguientes suministros vamos bueno ya estamos aquí y como veis voy a abrir ya el siguiente suministro quedan dos abrámoslo vamos no 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 de verdad que a veces me dan asco tío los suministros o sea hay veces que te dan tal basura sobre todo los refuerzos para que puñetas están los refuerzos que coño quiere el refuerzo si quiero un paquete me lo pongo yo y me lo saco en una partida vamos digo yo no vamos a abrir el siguiente suministro vamos a ello dame algo bueno vamos no no te me quedes bubeado por favor no no me jodas tío bueno pues me ha pasado esto una cosa que me ha pasado ya bastantes veces que el suministro se me bubea voy a salir a ver si funciona ábrete pues nada vamos que no se abre haré una cosa voy a salir del juego voy a volver a entrar y ahora nos vemos vale ya estamos aquí vamos a probar a ver si se abre ábrete si se abre vamos algo bueno oh me cago en mi puta vida me cago en o sea abrir suministros para que te den solo una cosa es repugnante o sea pero muy repugnante y además este exo vale hoy es el día de san patricio me parece y lo habían puesto por twitter que daban este exo en uno de los suministros que abriésemos pues iban a dar este exo que si que esta muy bonito que vale pero vaya mierda que te den solo una cosa verdad que esto me cabrea y bueno esta ha sido la tanda 2 así que vamos a proceder a la tanda número 3 y ahora nos vemos hasta ahora bueno chicos estamos ya en la tanda número 3 de abriendo suministros y otra vez heis tenido mucha suerte y no se a que viene esto pero vuelve a tener 4 suministros de verdad que no tengo ni puñetera idea de porque tengo 4 pero es así entonces pues pues eso que heis tenido bastante suerte y os he traído 2 tandas de 4 suministros en vez de 3 no se por que pero me esta pasando muy a menudo esto de los 4 suministros y creo que pasa gracias al desafio diario y es que cuando tu sacas 2 suministros entonces te tienes que sacar el desafio diario justo cuando yo que se como decirlo te sacas 2 suministros esperas unos 45 minutos que mas o menos es lo que tardan en darte el siguiente suministro pero antes de que te den el siguiente tienes que hacerte el de desafio diario y después justamente en la siguiente partida o la de después te dan otro suministro mas a mi al menos es como me esta funcionando y así siempre tengo 4 suministros para que sirve para nada pero bueno es bonito ver así los 4 suministros y además así cuando subo los videos os puedo traer tandas de 4 suministros y pues seca así pues mas emoción asi que sin mas dilacion vamos a proceder a abrir los suministros a ver cual elegimos el del medio bueno el medio medio no pues el de la esquina a tomar por culo nos tocará algo bueno vamos allá vamos 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 oh no madre mia es que os digo en serio que hay veces que me salta el corazón osea yo cuando estoy aquí esperando un arma y me dice elite yo me cago en la puta dios por favor eh yo creo que a vosotros seguramente también os pase o si no es una de las cosas que me pasa a mi por ser subnormal y bueno en este suministro pues no es que nos hayan dado cosas muy buenas nos han dado estas espinilleras que me recuerdan bastante a las que te dan cuando te sacas un sanguinario esta tag que le sube la cadencia pero es que de verdad voy a probarla un momento a ver si es bastante buena porque a ver desde que la subieron se dice que es buena pero yo realmente aún sigo sin llegar a verlo vamos a probarla aquí aunque no sé si llegará mata madre madre mía uno dos eh eh fijaos esta es la escopeta más buena del juego eh tres y cuatro y en la cabeza uno y falla dos tres madre mía en serio os digo que las escopetas en este juego están muy mal así que vamos a proceder a abrir el siguiente suministro esta vez si el del medio vamos quiero una opción stick me cago en oh madre mía tío madre mía madre mía es que me estreso de verdad os digo que esto me cabrea me acaba de tocar la escopeta más cheta de este juego con esta escopeta es con la que os traje el setenta a tres creo que quedé setenta a tres que nos saqué el doble feroz en el mapa ese que nunca me acuerdo de terras me parece que se llama fue con esta escopeta ya que le sube uno más de daño y si os fijáis tiene el máximo de daño que puede tener un arma es decir que siempre mata de una vara de cerca y como mucho de lejos pues matará de dos además le sube la precisión algo muy necesario en este arma lo que la convierte en un auténtico cheto que es lo que me molesta que ya la tengo y además ya la he tenido repetida dos tres cuatro cinco seis bueno aquí aquí se han cebado realmente no mata así eso os lo digo ya dos tres cuatro cinco y seis realmente aunque aquí parezco una mierda es bastante buena porque por algo me he llegado a sacar un doble feroz y yo no es que sea muy bueno pero es que esta arma te ayuda muchísimo ¿no? entonces vamos a abrir los siguientes suministros ya veréis que como me ha tocado esta elite ya no me va a tocar nada más y eso me mosquea porque esta arma ya la tenía y ahora pues ale repetida así que vamos a abrir al siguiente suministro vale pa vamos allá arrepiando perfil bubu mierda mierda solo me pasa a mi esta mierda y me dan esta basura es que de verdad que no lo entiendo de verdad que que esto a mi me flipa los refuerzos estos que realmente son inútiles para eso me pongo yo el paquete y me lo saco en cada partida además tengo dos bueno vamos a abrir el último suministro de esta tanda ya sabéis que pues iré subiendo estos vídeos yo que sé cada semana cada dos semanas si puedo si los consigo ya que se tarda bastante en conseguir los suministros y por cada 10 likes que deis al vídeo pues traeré una tanda más entonces sin más dilación abramos el último suministro ¡vámonos! si es que este juego me vacila de verdad estoy bastante decepcionado o sea bueno no sé qué decir por suerte me ha dado esta arma la freezehammer que bueno entre poco y mucho pues mira al menos me ha dado una élite muy buena sé que ya la tenía y eso es lo que me jode que la tenía pero bueno al menos me ha dado algo y después me ha dado estas dos armas que me parecen basura las dos me sube la movilidad ¿para qué quiero movilidad en una arma? en serio o sea yo creo que lo de movilidad y manejo es la chorrada más grande manejo es para que recargue más rápido pero no lo notas y además esta arma me baja el cargador ¿a cuánto? a 32 esperar esta ¿cuánto tiene? espera 32, 64 y esta la normal es que además me quita el cargador o sea bueno pues esta era la última tanda de suministros aquí he visto todos los suministros me despido aquí en el campo de tiro disparando y bueno espero que esta serie os guste lo agradezcáis con los likes y ya sabéis por cada 10 likes que pille este vídeo abriré una tanda más de suministros es decir abriré las 3 que abriré siempre más una más de 3 suministros por cada 10 likes si llegamos a 20 abriré 2 si llegamos a 30 abriré 3 pero eso ya me parece de momento demasiado entonces espero que os haya gustado ya sabéis que like y favoritos lo agradezco mucho si os ha gustado y no estáis suscritos os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós adiós y no estáis suscríbete no estáis suscríbete